¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Hoy quería hablar juego corto, quería dar una otra imagen que se me ocurrió hace, bueno justo antes de Navidad y quería compartir esa idea, esa imagen con vosotros. Antes de Navidad hice un par de vídeos sobre el juego corto y en uno de esos vídeos hablábamos un poco de la noción de la sonrisa y eso lo que quería describir con esa idea es la subida, la subida del palo, la cabeza del palo, luego la bajada y luego vuelve a subir, un poco como una sonrisa, sobre todo esa sonrisa de los emoticones, así el palo y con eso lo que quería resaltar es la importancia de no mantener la cabeza del palo excesivamente cerca del suelo en la subida, porque lo que veo que hace eso es hacer mucho más fácil que el juego toque antes y luego acabe encogiendo los brazos para evitar el suelo, entonces ahí tienes, vas alternando golpes pesados y filazos. Entonces con la idea de la sonrisa, el jugador pues tiene más clara la noción de tener que ganar algo de altura en la subida, ¿vale? Y así tiene más margen, es más fácil que el ángulo de ataque sea suficientemente vertical, punto más bajo, más a la izquierda, eso, esa combinación hace más fácil que toques la bola primero, ¿vale? La otra idea era, y en el mismo sentido era el paraguas, el paraguas clavado al revés y así tiene un poco la forma también de la sonrisa, el palo, la cabeza del palo sube, vuelve a encontrar el suelo, luego vuelve a subir, ¿vale? La otra idea que quería, se me ocurrió el otro día cuando estaba en el coche, estaba yo viendo, que las, las, las parabrisas, las parabrisas como pasaban de un lado a otro, en, 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 en el, 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 los limpia parabrisas en, en, en el parabrisas y se me dio un poco la, la noción aquí también de que lo que queremos, no estamos intentando forzar el palo hacia el objetivo, sino tener el palo bien situado respecto a la bola al final de la subida para poder balancear el palo para poder dejar bajar casi sola la cabeza del palo vale para poder dibujar esa sonrisa ese paraguas invertido y a la vez con un poco la sensación del del parabrisas vale la sensación de que el palo está rápidamente cabeza del palo está rápidamente pasando por delante de mis manos vale llegamos un momento de impacto con las manos ligeramente adelantadas respecto a la cabeza del palo o luego rápidamente la cabeza del palo empieza a pasar por delante pues esa idea es la sonrisa para la altura y después tienes la noción del limpia parabrisas para poder ayudarte a balancear el palo vale no estamos intentando forzar el palo hacia el objetivo sino dejar que balancee como el parabrisas yendo de limpia parabrisas yendo de un lado al otro en el coche vale muy bien espero que esto ayude y debería ayudarte a aprovechar un poco más el bounce en el juego corto para mejor en 2021 muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos si te equivoco estaré con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has dicho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias